Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Garen Y dirá, oh Garen no está mal, Garen Jungla, ¿cómo? Sí, señoras y señores, ya lo habíamos comentado Estuvimos analizando en directo el otro día, en mi otro canal, que no puedo pronunciar aquí Los cambios que venían en este parche, ¿vale? Todos en general, pero en concreto los cambios que se hacían a la jungla Que introducían a muchos campeones a la jungla, los estuvimos hablando en detalle por ahí, ¿vale? Es decir, ahora va a haber muchos campeones que van a poder ir a la jungla de forma buena, como es Zed Como es Talon, Diana, que ya estaba, Darius curándose con la Q, what? Y el que viene hoy es Garen, ¿vale? Vamos a jugar con Garen, que básicamente lo que le han hecho es Que su E haga mucho más daño a los monstruos, ¿vale? Diferenciar lo que es un monstruo de un minion Minion son los minions de las líneas y los monstruos venían a ser los minions de la jungla Es decir, los campamentos, ¿vale? Por lo tanto, este buffo solo se ve de cara a la jungla Y no hace que limpie mejor las oleadas Garen en línea, ¿vale? Aclarar esto para tontos Entonces, a partir de ahora Garen con la E pega muchísimo más a la jungla Es decir, es que vais a flipar, porque es que literal, a nivel 1 no, pero luego cuando haces el primer baqueo Con una E te limpias los campamentos y es como tienes un campeón con una pasiva que regenera vida Que se hace tanque, que limpia los campamentos con una habilidad desde early prácticamente ¿Qué estabais pensando, Riot Games? ¿Cómo podéis ser? ¿Cómo? El equipo de balance de Riot Games ¿Cómo podéis ser tan incompetentes? Porque sobre el papel lees los cambios y ya estáis diciendo Esto, no podéis meterlo, porque si lo metéis automáticamente va a estar roto Ahora vais a ver por qué está roto, ¿vale? Han hecho otros cambios, uno importante, es decir, que ahora el Thunder Hulk, el Bami, la capa solar, ¿vale? Hace más daño, ¿vale? Y cuando tú metes una habilidad que para el movimiento, es decir, un stun, todo lo que para el movimiento lo reduzca como un slow, ¿vale? Un knock-up tal, hace que la capa solar haga una explosión más grande y que haga hace más daño, ¿vale? Entonces, tanques en la jungla, ojo, set en la jungla, que era de lo más roto últimamente Evidentemente se hace el Thunder Hulk, así que si ya estaba roto y la gente pedía un nerfeo Llega Riot y dice, ¿sabes qué? Que te volvamos a bufar con el Thunder Hulk, ¿qué te parece? Lo mismo para Onn y lo mismo para muchos otros tanques jungla que seguramente empecemos a ver Nada más que comentar, simplemente disfrutar de cómo Riot poco a poco va destruyendo su juego Y eso, tremendo partidón, gente, Garen Jungla balanceado completamente ¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy venimos con Garen Jungla ¿Cómo? Estaréis preguntando muchos de vosotros ¿Cómo que más Garen Jungla? ¿Por qué estás trolleando? No, no estoy trolleando, estamos jugando en el parche 10.4 Esto quiere decir que ya han introducido los cambios que hacen que Garen sea top tier de la jungla, ¿vale? A partir de ahora la E de Garen limpia muchísimo mejor en los campamentos, hace daño extra, ¿vale? Por lo tanto, cómo mola esta puta skin, tío Hay una cosa que siempre diré de Riot A nivel de skin y diseño de personajes son un puto 10 A nivel de balance, pues son completa basura Eso ya lo hemos comentado muchísimas veces Vale, pues vamos con Garen, con esta skin Que probablemente es su mejor skin La última del robot, no me gusta nada, ¿vale? La del mecha o como se quieran llamar Me parece bastante feita Pero esta es... ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo brilla, Dios mío! ¡Cómo brilla! ¡Cómo brilla! Bueno, la chapa esta, lo que sea Vale, pues básicamente ahora hacemos más daño con la E con Garen Jungla Tenemos un campeón Que ahora mismo, como vais a poder ver Pues limpio normal Bueno, limpio bastante bien Garen es un campeón que tiene buenos stats de armadura Encima con la W nos hacemos más tanque Por lo tanto, no vamos a sufrir nada en jungla Vamos a limpiar súper rápido No nos van a quitar apenas vida Y encima es que tenemos una pasiva que nos regenera vida Todo el rato, ¿vale? Entonces, va a ser un jungla bastante tocho, yo creo Seguramente vaya directo al top tier, ¿vale? Ya os digo, acaban de meter el parche Falta ver cómo se analizan las cosas Pero hay una serie de cambios Que tú solo por ver los escritos Ya sabes lo que va a pasar, ¿vale? Y en el caso de Garen... ¡Mira de esto! ¡Cómo acabo de limpiar! Vamos a ver Pero ¿cómo podéis hacer las cosas tan mal, Rayo Grims? Acabo de limpiar Los picuchillos con una sola E ¿Entendéis? A nivel 2 Lo roto que está Que un campeón con una sola habilidad Limpie todos los picuchillos Lo veo y me cabreo A pesar de que lo disfruto Entonces, este campeón va a ser ahora mismo De los mejores campeones Limpiando la jungla Mirad la vida que tengo O sea, voy sobrado Si me quiero hacer una limpieza entera Y encima voy a poder gankear Porque si juntas La pasiva de Garen De regenerar vida Más el red Vas a estar todo el rato full vida, ¿vale? Otro punto muy bueno ¿Vale? Se la ha cargado Han muerto los dos Pero bueno Después de este campamento Por cierto Iba a hacer el countergank arriba Porque probablemente Va a venir Kartus arriba, ¿vale? Kartus ha empezado abajo también Si os habéis fijado en el mapa Se ha visto como le han hecho El pull desde abajo Así que está haciendo La misma ruta que yo hacia arriba Y seguramente Pues vaya a gankear Así que vamos a hacer El countergank aquí, ¿vale? Además, mirad Seth está súper pusheado Eso quiere decir que Está regalando el gankeo Aquí lo que tenéis que hacer Es Venir aquí Y prepararos para hacer El countergank, ¿vale? Mucha gente cuando ve a su jungla Así de pusheado Dice, buah Ahí no podemos gankear Así que paso de ir Coyo Precisamente Tenéis que ir por eso Porque al turno No tener una facilidad Para gankear El enemigo sí la tiene Está muerto, ¿eh? Está muerto Y mirad Kartus Viniendo por el río Es que Es que Hola ¿Cómo la coméis todas? ¿Cómo la coméis todas? Dios mío Otro punto fuerte, ¿vale? Por si acaso Lo de farmear como quieres Sin perder vida No era lo suficientemente bueno Garen es un duelista De la hostia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que de una etapa temprana Es súper fuerte Y hace un montón de daño Y encima resiste muchísimo No gasta maná Entonces tienes un campeón Que va a estar Permafarmeando Perma Metiendo presión Y perma Invadiendo la jungla enemiga Que en este caso Estaban todos los campamentos hechos Bueno, no pasa nada Pero a lo que iba Lo que quería deciros Bami Por cierto, esto Para que veáis, ¿vale? Si os fijáis en la pasiva Un segundo A ver Si os fijáis en la pasiva Aquí os lo pone, ¿vale? Esperad un segundo Que yo voy a ir comprando Y ahora os lo enseño Mientras vamos a la línea, ¿vale? Si os fijáis Aquí lo que pone es eso Que te pega la hostia Y si os fijáis Tu siguiente habilidad Tu siguiente habilidad Que hace que la gente No se pueda mover Pues eso Hace que actives La pasiva De la que Creo que os voy a hablar Porque os haré Una introducción Hablando de esto Pero si no Os la vuelvo a explicar Que básicamente hace Que pegues una hostia Una onda expansiva Más grande Cada vez que CC Se hace el movimiento De un objetivo ¿Vale? Lo cual está muy bien Con Garen No se puede Porque el CC Que tenemos con Garen Es un silencio Se podría Por ejemplo Con el Red ¿Vale? No es ninguna tontería Ojo lo que voy a decir El Red Hace que metas Un Slow Con los básicos ¿Vale? Entonces ¿Puedes activar esto? No, pues si Puedes hacerte el Bami Te lo puedes hacer Porque con el Slow Del Red Puedes meter La pasiva Así que no sería Ninguna tontería Hacerte el Garen Con el Cinderhulk En este caso Me lo voy a hacer Con el Guerrero Porque quiero ir a daño Mierda Se la ha olido Se la ha olido Que flipas Se lo ha olido Que flipas Que rabia Los quería reventar Yo creo que los mataba A los dos Pero bueno Un gran punto Aparte de lo de tener Vida infinita Limpieza de oleadas Súper Prácticamente regalada Ojo Cartus Que va a ir a hacerse Los golems Y lo vamos a pillar aquí Y lo vamos a destrozar ¡CARTUSITO! ¡Mi vida! Por cierto Le he dado antes a la Q Para meterle silencio Y que el tío No pudiera flashear Ni nada Pero Ojo Vale, vale Esto está hecho Está hecho Gente Tengo silencio ¡Eso! ¡Eso! ¡Dios mío! Una cosa que Cada vez que la quiero publicar Pasa algo Garen es súper bueno Como duelista ¿Vale? Entonces En un nivel 3 Y anda por cualquier Jungla del meta Invadiéndolo Si lo traqueas bien ¿Vale? Y le esperas en un seto Le metes el silencio No puede flashear No puede hacer nada Y le enchufas la E Y antes de que se le vaya el silencio Le vas a quitar toda la vida ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que le vas a quitar el campamento Le vas a quitar la experiencia Lo vas a joder vivo Le vas a meter un trade De la hostia Entonces Va a ser muy bueno Es que Es que es una gilipollete Yo siento decirlo así ¿Vale? Siento decirlo así Pero es que es una gilipollete De cambio Me parece Como si estuvieran troleando Los del equipo de balanceo Pero es que Lo verdaderamente triste Es que no Es que llevan varios años Haciendo estos cambios estúpidos Y es que simplemente Parece que no entiendan El juego En... No sé Es que Me parece demasiado absurdo ¿Vale? Te cogen a un jungla Que es tanque Que limpia las oleadas Como quiere Que corre un montón Lo único que no tiene bueno A lo mejor es el ganqueo Pero yo creo que si le metes Un predator De runa Esto ganquea como Como dios ¿Vale? Entre la Q Con la velocidad de movimiento Más el predator Esto puede ganquear súper bien Eh... Sinceramente no me pilla el predator Porque quiero probar Eh... Así de normal ¿Vale? Con la runa del... Del... Del conquistador Para ir a por los duelos Porque realmente El hecho de que tenga mal ganqueo Que tampoco lo tiene Porque con la Q Si está mal posicionado Puedes ganquear decentemente Pero... Tampoco importa Porque puedes ir a hacer La típica del jungla farmeador Y te esperas Te vas cogiendo nivel Vas cogiendo oro Y luego vas a las teamfights De mid game Y ya está ¿Vale? Entonces tampoco Aunque tenga el tema Del ganqueo Que no tiene gap closer Que se puede solventar Simplemente Ganqueando una línea Mal posicionada Con la Q O con un predator ¡Ojo! Vale Le metemos el silencio Para que no vaya a ningún lado Y hasta luego compañero Y tú te vienes De regalito De regalito Compañero ¡Te regalito! ¡Pau! 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 ¡Sí señor! ¡Sí señor! Pues vamos 3-0-3 En ningún momento he sufrido ¿Vale? He limpiado la jungla En todo momento Como he querido Lo que sí estoy haciendo Es a lo mejor Pocas incursiones En la jungla enemiga ¿Vale? No estoy haciendo mucho Con tener jungla Estoy haciendo algo ¿Vale? Le he robado arriba Le he robado abajo Y tal Pero estoy haciendo Todo lo que puedo Pero vamos Lo que podéis ver Es lo siguiente Todo el rato tienes vida Tienes un daño de sobra Que flipas Controla demasiado Mirad el farmeo que tengo ¿Vale? Voy a llegar a minutos 20 Con 150 de farm fácilmente Tío Y eso que me estoy haciendo objetivos Y rankeando Y todo lo demás Mirad esto ¿Os parece normal gente? ¿Os parece normal que una Limpiezo? Porque a mí A mí me parece una estupidez Pero bueno ¿Dónde estás Kartus? Vale míralo ¿Me ha visto? Sí me ha visto Y está viniendo Leblanc ¿Eh? Está viniendo Leblanc también Contra los dos no puedo Contra los dos no puedo Vale media Mirad eso Le he quitado media vida Es que imagínate Imagínate que peleas No sé por qué Silas no ha venido ¿Vale? Porque hemos visto Que Leblanc venía Muy pronto Podríamos habernos hecho Ahí el dos para dos Y ganábamos fácil Pero como no ha venido Silas Pues he tenido que tirar El flash Pensé que sí que venía Era demasiado obvio Que era nuestra jugada Vale bien Va a ser difícil Pillarlos Pero bueno Lo bueno de Garen Es que encima A Kartus lo contareo Porque si me mete el silencio El slow Le doy a la Q Y la Q de Garen Aparte de darte velocidad de movimiento Te quita los slows ¿Vale? No sé si lo sabéis Pero si no lo sabíais Ya lo sabéis Ok Vamos a pillar un poco De experiencia aquí De la línea Que nunca viene de más Perfecto Tranquilo amigo Que te he quitado Tres minions Tío Te he quitado Tres minions Y si hubieses hecho las cosas bien Habríamos pillado dos kills Ahí que estás embobado Vale A ver a ver Que pasa si meto una Oh my god Pues ya está Pues ya está Acabo con más vida De la que había entrado Maravilloso Maravilloso Si que no tiene más Si que no Esto es como el concepto De Alguien quiere empezar A jugar a jungla ¿Qué cojo? No puede haber algo más Automático De Para empezar O sea No pierdes vida No vas a tener ningún problema Puedes farmear todo lo que quieras El campeón es sencillo Como la mierda Y encima está rotísimo Vale Entonces Darle caña gente Darle caña ahora mismo Al Garen Que lo digo en serio Está rotísimo Quiero probar a Darius Porque Darius ahora Con la Q En los minions de la jungla Se va a curar Vale Como si fueran campeones Por así decirlo Entonces Va a tener un sustain El Darius Que flipas tío El Darius también va a estar Va a estar cheto yo creo Vale Vamos a gankear aquí arriba Creo que podemos matar Sin mucho problema Veis Si están mal posicionados Gankeas bien Porque con la Q Te posicionas Y ya está Me la voy a reservar Vale Para cuando se intente escapar Tengo el low Vale Metemos un low Uy mira que hay aquí Mira que hay aquí Mira que hay aquí Se acabó la tontería Pues Decidme vosotros Yo no es que sea main Garen Y sea un increíble jugador de Garen Vale De hecho no lo juego casi nunca Pero Estáis viendo lo que es el campeón Vale Estáis viendo lo que se está convirtiendo El low Un set arriba Overpowered Que no nerfean Sino que buffan A pesar de que hace varios parches Tres parches Todo el mundo pide que los nerfeen Sabes que hacen Vamos a dar un cinderhulk Para cuando vaya jungla más roto O una capa solar más rota todavía Bien hecho El horn El horn está pillando Pero horn también está roto Pero es normal Va contra set Set lo revienta ¿Vale? Por los daños porcentuales Es de esperar Y aparte estoy yo con Garen en la jungla No sé Es un poco Estáis viendo ¿No? ¿Qué está pasando con estas cosas? Pues Darius Garen Jungla Mordekaiser Jungla Diana Jungla Cosas demasiado OP No sé Por una parte me gusta Porque está todo muy loco ¿Vale? Pero por otra parte tío Estoy un poco hasta la polla De tanques Que hacen un montón de daño Sinceramente Que cargan la experiencia del juego Pero Supongo que es lo que hay No sé A mí me gustaría que cuando un tanque no se juega Se le bufara para que resista más Y sea más tanque En lugar de bufarle el daño ¿Vale? Pero Ese es el error que cometen año tras año Un tanque no se lleva Vamos a hacer que pegue más No Haz que tanquee más Verás como así El meta de los tanques No es tan asqueroso Como cuando hay meta de tanques ¿No? Vamos a pushear esto Vamos a soltar El señor Heraldo Y como podéis ver Garen Jungla Está OP ¿No? Lo siguiente ¿Vale? Y es que es eso O sea ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el jungla enemigo contra ti? ¿Dónde vas niña? ¿Dónde vas niña? ¿Dónde vas niña? ¿Qué te pasa niña? ¿Qué te pasa? Uy Dios mío Casi me mata Pero Bueno En definitiva Limpia súper bien Tienes Oh Glutonio flash Tienes un daño que flipas Todo que flipas Por así decirlo ¿Vale? No sé No se me ocurre nada malo decir De este campeón Creo que está overpowered Creo que deberíais abusar De Garen Jungla No lo hacéis haciendo Porque está roto Y eso Falta confirmar Que con el red Puedas meterlo del cinderhull Con los básicos Con el slow ¿Vale? En teoría sí que debería Porque un slow Entra dentro de lo que es La Inmovilización Del enemigo Pero habría que Que configurarlo ¿Vale? Porque a lo mejor está puesto Para que sea con una habilidad Y no con una pasiva De un buff Entonces podría ser Que no funcione Habría que mirarlo ¿Vale gente? Pero en el caso De que funcione Mejor todavía Porque limpian la soledad Más rápido En fin Eh Preparado para ver Orns Que ya sabéis Que uno de los items Core de Orn Uy ury Uy ury Uy ury Ven aquí Eh pero Le estoy dando a la A la D Para que le meta el smite Ojo Ashley He pulsado la D como 5 veces Y no le he metido el smite por alguna razón No entiendo No estaría rango a lo mejor, no entiendo Pero le he dado desde el principio O sea, estaba pulsando Bueno, da igual Se ha escapado, una pena porque era una kill gratis Pero bueno, vamos 5-1-4 Y bueno, ¿cuántos farm tenemos? 100 al minuto 13 No está mal, normalmente con un jungla Se suele decir que lleva buen farmeo cuando llevo Unos 90-100 de farm al minuto 20 Yo llevo eso al minuto 13 Y eso que estoy yendo a por objetivos Y demás mierdas, no sé Está bastante bien, está bastante ok gente Dadle calla al gan en jungla Estos días, esta semana me voy a dedicar a subir Todos los campeones que han mejorado en la jungla Vamos a traer Mordekaiser jungla Que es campeón de respiradero por autonomasia Vamos a traer a Dario jungla Vamos a traer Diana, Talon, Zed y NAR en la jungla Quiero probarlos, quiero enseñaroslos Y quiero ver como quedan las cosas Estoy bastante emocionado por el tema del Talon Diana y Zed jungla Os soy sincero, vale Porque quiero ver que tal lo hacen desde ahí Creo que van a estar bastante guapos en el early Veremos a ver que tal Falta probarlos, vale Pero les tengo muchísimas ganas Ok Vale, pues nada que hacer Si os estáis fijando los tenemos totalmente desbordados Vale, no pueden hacer nada No pueden hacer nada O sea, es que la presión que Arriba al gankear Las dos veces que he gankeado a Ork Top Hemos matado a los dos, vale O sea, los hemos reventado Eh, lo cual ha hecho que el Zed vaya por delante ¡Hostia! ¡No, madre que me parió! Ah, tenía que haber flasheado por el muro Estoy imbécil Bueno, no pasa nada Pillamos la trinidad Entonces, el Ork Eh, eh La Top Lane ya está ganada automáticamente Vale, haber hecho esos dos Counter Ganks Que hemos hecho un dos pa' dos Las dos veces Y hemos ganado Las cuatro kings pa' nosotros Eso está ganado Eh, y ahora estamos todo el rato Metiéndonos en la jungla Metiendo presión Poco pueden hacer, vale El Carthus, de hecho Le estoy robando muchos campamentos Lo estoy atosigando mucho Y eso va a hacer que farmee más lento Que se agobie Que se quede por detrás del nivel Etc ¿Cómo va este? Es que le saca tres niveles Ya, claro Es normal, eh Lo hemos sacado Hemos sacado a Ork Muchas veces de línea Ork no ha farmeado poco Mirad Le saca Le saca 60 Le saca 60 de farmeo El Zed al Ork Vale que le hemos sacado Tres veces de línea Vale, por lo tanto Quítale 30 de farm Pero los otros 30 Se los ha quitado el Zed Porque le estará metiendo presión Con la ventaja Y ya está Yo le saco 20 de farm A Carthus Y eso que no estoy haciendo Full ruta de jungleo Vale O sea, de farmeo Estoy haciendo Una partida de jungla normal En plan farmeo Gankeo, farmeo Gankeo, farmeo Objetivo Me hago el heraldo Me hago el dragón No estoy haciendo full farming Vale Si fuera full farming Ahora mismo podría tener Probablemente 140 de farm Pero tranquilísimamente Y es lo que os digo Vale, 110 de farm Minuto 16 Veis lo que os decía Lleva mucho más farm Por minuto Del que debería un jungla Pero muchísimo más farm Y encima es que No es que esté haciendo Una ruta De farm Es que mirad Voy 5-2-4 O sea, he estado todo el rato Dándome hostias con la gente ¿Entendéis? Simplemente está demasiado desproporcionado Banead Garen Si no lo vais a piquear en la jungla ¿Vale? Porque ahora mismo Os va a joder las partidas Hacedme caso ¿Vale? Yo os doy el consejo Para que no Os encontréis esta mierda En ranked Pero bueno Va a estar jodida Lo bueno es que han nerfeado A Soraka ya son al top Lo cual se necesitaba Sinceramente Pero bueno A seguir Pues nada Ahora vamos a ir A pillarnos las botas Nos vamos a pillar Algo tanky Y a seguir destrozando Sinceramente Vamos a tirar aquí abajo Hay 4 tíos en medio Mirad Vine, vine, vine Ahí, ahí Vamos Una habilidad para limpiar toda la oleada Let's go Let's go tanks Let's go Voy a tirar esto Hay 4 personas en medio No les da tiempo a venir ¿Vale? O sea, ni de puta coña Se está baqueando No se han dado ni cuenta Vale, pues vamos a pillar esta torre Y me voy a juntar en medio Pusheamos la torre de medio Hacemos el segundo heraldo Que creo que debería salir Y... ¿O no? Espérate, minuto 17 Bueno, da igual Si no hay heraldo Hacemos... Hacemos más presión Y ya está Y acabaremos en breve No creo que esta partida Vaya a durar más de 25 minutos Sinceramente Los tenemos demasiado Reventados Y me estoy haciendo toda la jungla Del karton ¿Vale? Es que no puedo ni farmear Es que me da hasta pena Vale, se han rendido Pues nada, gente Espero que os haya gustado la partida Subnormalidad de Riot Games Un día más Pero bueno 200 años De experiencia colectiva, gente Un saludo Y chao, chao 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 Y chao, chao